Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte, columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones. Oscar Di Profio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María. Y los invito a una nueva presentación de Hablemos de Salud. Para aquellos que nos conocen muy poquito o que por primera vez nos escuchan, somos un grupo de profesionales que hace 30 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios. ¿Por qué pensamos que es la medicina que hay que practicar? Llevo ya 30 años diciendo, debemos llegar al hombre sano para que este precisamente no se enferme. Programa de lujo y pedido por ustedes. Hoy no va a estar el Dr. Mariano Favaloro, por un pequeño inconveniente familiar. Nos acompaña una gran amiga, Florencia Braga Menéndez, directora del área de enfermedades poco frecuentes de la Fundación Investigar, y es líder de la Alianza Argentina de Pacientes. Ella nos va a explicar qué son las enfermedades poco frecuentes. También nos acompaña la doctora María Lidia Monteverde, jefe del equipo de trasplante renal del Hospital de Pediatría Juan Pegarrahan, y nos va a contar qué es un trasplante renal, qué pasa, hubo una época muy negra, no es cierto, mundial, donde se pensaba en el tráfico de órganos, se puede traficar órganos, hubo en alguna parte del país, para dar la tranquilidad a la gente, existe algún listado. Bueno, todo esto y mucho más nos lo va a contar la doctora Monteverde. También estamos con Claudia Mosler, perteneciente a la Asociación Pediátrica de Trasplante. Nos va a contar su historia de vida y cómo está funcionando actualmente la asociación. Y, bueno, ya le doy los buenos días a todos mis invitados. Buenos días. Espero que este primer, digamos, bloque del programa podemos participar todas nosotras, ya que somos madres y vamos a hablar del amamantamiento. En la semana del 1 al 7 de agosto está declarado por la Organización Mundial de la Salud la semana de, precisamente, la lactancia materna. Después no nos tenemos que olvidar. Cuando se pone la semana o el día es para que todos hablemos, todos los medios nos interesamos y podamos hablar, precisamente, de este tema. Tan importante para la salud del bebé, tanto psíquica como física. Monteverde, ¿por qué es tan importante? Mirá, hay algo que yo quisiera resaltar, porque nosotros decimos, bueno, esto es una mesa de amigas, una mesa de amigos y una mesa de café. Vos decías hace cinco minutos algo que me pareció importantísimo. Cuando nosotros vemos un animalito, por ejemplo, una perrita, ¿qué hace la perrita con sus cachorros? Los amamanta. Ni se le ocurre a un animal dejar de amamantar a sus hijos. Y a nosotros, ¿por qué se nos pasa por la cabeza la posibilidad de poder hacerlo? La respuesta es múltiple. Es importante el amamantamiento por muchas cosas. La leche materna, todos sabemos, es un excelente aporte calórico, proteico y muy bajo en sodio. Es importantísimo desde el punto de vista inmunológico, aporta factores de protección. Es importantísimo desde el punto de vista epidemiológico. No hay posibilidad de contaminación, no hay posibilidad de ingreso de gérmenes o bacterias. Y, finalmente, es importantísimo desde el punto de vista afectivo en la relación de una mamá con su bebé. La pregunta es, ¿por qué no? No porque es importante. Si yo te puedo ayudar en algo, no sé, me salió del alma. Total. Yo recuerdo, mis hijos nacieron en el siglo pasado, pero no en principio del siglo pasado. Pero a ninguna se nos iba a ocurrir no darle el hecho de aterno. Era algo tan natural. Hasta que, bueno, ya con el segundo hijo aparecieron las mal llamadas maternizadas. Si todos querían tener un bebé rubio y de ojos celestes, como decía la lata, ¿no es cierto? Y quizás muchas familias humildes trataban de, bueno, de juntar las moneditas cuando realmente el oro lo tenían al alcance de la mano o la mamá, ¿no es cierto? Flor, ¿qué podés aportar? Mirá, mi experiencia personal, yo soy mamá de Felipe que hoy tiene 22 años. Hace mucho tiempo, allá lejos, hace mucho, yo le di la teta a Felipe hasta el año de ocho meses. Y fue una experiencia maravillosa. Y creo honestamente que hay una cultura de no dar al ojo a la maternidad. Yo soy feminista, feminista súper militante, súper militante, pero en el momento que uno tiene un chico la maternidad toma tiempo, toma energía, hay que darle un espacio especial a ese bebé. No me gusta ni un poquito la actitud esta de minimizar la inversión profundísima de tiempo y energía que la maternidad y la paternidad implican. Cuando te dicen, bueno, esos padres que están con los chicos que solamente piensan en darle bola al chico y no salen, no ven a los amigos. Y sí, o sea, cuando estás con un bebé y estás criándolo hoy y en el tiempo en el que empiezan a jugar y necesitan que uno esté tirado en el piso jugando, o sea, yo creo que hay que dar mucha más protección a las licencias de las mamás y de los papás. Creo que la industria es siniestra en materia de promover todas estas leches que te hacen fuerte y superhéroe. Hay que hacer que la lactancia tenga un lugar de privilegio. Mira, yo tenía una galería de arte hace muchos años y habíamos armado un lugar donde poníamos que era que éramos lactancia friendly y que, por favor, vengan a dar la teta tranquila a las mamás. Porque había millones de lugares donde, viste, que hay country donde no los dejan. O sea, hay una cantidad de reglamentaciones absurdas que tenemos que militantemente todas las mujeres y todos los hombres también, que por suerte cada vez están más deconstruidos en ese sentido, cambiar. O sea, los bebés tienen derecho a la teta. El hijo no es una posesión. El hijo es el sujeto de derecho primordial en la relación madre-hijo. Y más cuando, bueno, se cambia por la leche de vaca, ¿no? Algunos saben que realmente los que promovemos la lactancia materna es porque uno le está entregando no solo leche, sino que le está dando amor. Y a quién se le ocurre, qué animal de la naturaleza se le ocurriría a una leona, ¿no es cierto?, darle leche de un mono, de una mona. Entonces, acá es lo que estamos haciendo, es eso. ¿Qué opinas, Claudia? ¿Amamantaste a tu bebé? Y, bueno, yo tengo como toda historia diferente que vivo, no lo pude amamantar. Contanos. Porque nosotros, los trasplantados, tomamos medicación inmunosupresora que en el proceso del embarazo sí, digamos, puede pasar la barrera presentaria y uno intenta que sea lo menos riesgosa, pero en el momento del amamantamiento te lo suspenden porque también hay traspaso en la leche materna. Entonces, en realidad, para evitar esas complicaciones de esa medicación en el bebé y, bueno, y uno lo vive difícil porque te cuesta un montón, porque aparte, como que uno no... Es muy difícil pensar que no le vas a poder dar la teta a tu hijo y que es tan importante que... Y, bueno, y uno, como todo, aprendió a vivir y aprendió a vivir eso y aprendí a disfrutar de mi hijo dándole su mamadera y muy cerquita del pecho y conteniéndolo mucho. Entonces, y de esa manera generamos... Traté de reemplazar ese vínculo que lo haría con mi pecho y así le di mucho amor igualmente y, bueno, y me emociono de esta manera porque... Totalmente. Por eso hemos preparado durante toda la semana el programa de amamantamiento. Cuento algo muy chiquito y personal. Yo recuerdo que con el segundo bebé tenía un año y yo lo amamantaba todavía y fui al pediatra y horrorizado dijo señora, usted quiere que su hijo vaya al servicio militar agarrado de su teta. Entonces, yo en ese momento me sentí como que estaba cometiendo una violación, una cosa que es muy fea y muy mala. Le saqué la teta de golpe y mi hijo se agarraba de mis remeras, de mi ropa y olfateaba el olor a leche y se volvía loco. Y vivía un momento muy feo el destete, así, ¿no es cierto? Mandado por el pediatra. Entonces, desde Hablemos de Salud nos embanderamos con el amamantamiento materno. Y ahora vamos a ese corte tan pedido. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420 Ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Y continuamos con Hablemos de Salud. Sé que hay mucho más para decir y durante el programa vamos a ir mechando con realmente la necesidad que tiene el bebé de recibir leche materna. Bien, y ya le doy los muy buenos días a pesar de que ya comenzamos en el primer bloque a Florencia Braga Menéndez. Florencia, hay muchísima gente escuchándonos y por suerte las enfermedades poco frecuentes parece que desde que vino al país la reina Leticia de España y habló con nuestra primera dama es como que dijeron ¡uh! es interesante ¡uh! existen vamos a visualizarnos ¿qué son las EPOF? Las enfermedades poco frecuentes en realidad hace rato que venimos todos trabajando para visibilizarlas aparecieron, saltaron al tapete cuando se realizó el proyecto genoma en Estados Unidos con se peina el genoma humano ¿estos 25 años atrás será? No, menos que está terminado en realidad hace menos años que estamos hablando de la info sí, pero sí, sí, sí en los últimos, si querés 30 años empieza a haber información de cosas que parecían polimorfismos que parecían características que finalmente se evidencia como patologías ¡uy! mirá a este tipo que tiene el dedo meñique cortito y le crecen pelos en la oreja yo encontré otro que también tiene lo mismo que hay pelos en la oreja asociados a meñique cortito te invento que exista esa patología sí, 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 correcto de golpe empiezan a aparecer características comunes que se empiezan a asociar y lo que fue tremendo fue descubrir que había tantas entidades vos pensás que los médicos a lo largo de su carrera ven alrededor de 800 entidades no pueden saber el nombre de las 8000 que hasta ahora se vienen describiendo en los listados que figuran en Orfanet entonces toda la concepción del médico la concepción histórica de que el médico te saca la angustia porque te brinda certeza se quiebra acá hay que trabajar con la incerteza en equipo la familia de los pacientes el equipo de médicos trabajan en equipo en red nos ayudamos a conseguir datos sobre estas patologías se dice que una enfermedad es poco frecuente cuando la padece una persona cada 2000 o menos la de mi hijo que es la enfermedad de Stargard la tiene una persona cada 10.000 hay enfermedades que la tiene una persona cada 3 millones por supuesto esta situación de no ser frecuentes hace que sea muy difícil investigar y hacer tratamientos por un lado porque en términos concretos no son negocio evidente para la industria farmacológica no era claro en principio en principio ahora empieza a hacerlo pero en principio pero por otro lado también está la cuestión de que tenés que tener un N de pacientes es un número de pacientes para hacer ensayos clínicos sobre todo para las fases 2 y 3 y lo cierto es que es muy difícil de juntar gente un argumento que nosotros usamos desde la CEPOF es que el doctor Garrod que fue el que descubrió el funcionamiento la función del gen un escocés estaba estudiando la alcaptonuria una enfermedad que hace que el pis la orina se vuelva negra en contacto con aire con oxígeno cuando se oxida se ponga negra y es una enfermedad muy poco frecuente y él descubrió eso que sirvió a toda la historia de la medicina del siglo XX hasta ahora o sea la cuestión de la función de los genes produciendo proteínas estudiando la alcaptonuria por lo tanto nuestro argumento es estudiennos que si bien somos poquitos en todas estas cosas raras que le pasan a nuestros genes puede haber respuesta para muchas otras patologías de más prevalencia y Florencia ¿el Stargard se está estudiando en fase? hay varios estudios hay varios estudios hay una fase 2 que parece que va a empezar ahora que suena interesante yo no me quiero aventurar porque hasta ahora nos pasó que mucha gente decía estaba por empezar una fase y después nos damos cuenta de que no de que faltaba ¿qué significa fase 1 o fase 2? ahí va vamos a explicar esto yo me dedico a ayudar del campo de los pacientes en una parte de la investigación que se llama medicina traslacional investigación traslacional o investigación clínica cuando un científico está en su laboratorio experimentando al principio por ahí mezcla harina pochoclo arena y piedritas ¡uy! explotó a todo lo que se hace sin seres humanos para experimentar se llama investigación básica que es la investigación la que viene siendo fuerte históricamente la Argentina se hace mucha básica pero no hay un trabajo para desarrollar no lo ha habido hasta ahora en realidad en relación a nadie un trabajo para desarrollar la medicina traslacional la investigación traslacional ¿qué es la traslacional? es la investigación que va desde la ciencia básica o sea desde los experimentos en los que se han probado drogas moléculas con ratones gallinas con lo que fuere a la farmacia donde lo compramos al medicamento o al tratamiento entonces entre la investigación con ratones y la aprobación para que algo se venda hay un periodo en el que trabajosamente la ciencia va pariendo este producto este tratamiento que se llama ensayo clínico en la fase 1 de un ensayo clínico lo que se ve es la bioseguridad que ese tratamiento no vaya a ser pernicioso para otra área de la salud entonces la fase 1 se hace siempre con pacientes sanos gente voluntaria que por suerte la hay que dice prueben en mi a ver y bueno mira esto que no le hizo mal a los perros no le hizo mal a los ratones no le hizo mal a los monos parece que a los seres humanos tampoco les hace mal probemos no desarrollaron tumores pasó el tiempo y están bien fenómeno fase 1 aprobada no pasó nada hay que medir cuánto tiempo queda en sangre la droga después de que es consumida o que es inyectada lo que fuera hay un montón de mediciones que se hacen se termina la fase 1 que es la de bioseguridad empieza la fase 2 donde se ve la eficacia de este tratamiento para esa patología en particular ahí ya necesitas probarla con pacientes imagínate con enfermedades poco frecuentes es muy complicado una vez que la fase 2 que es la que dice ah mira esto es eficaz esto cura esto ayuda en algo termina se hace la fase 3 que es una fase más amplia con población de diferentes etnias en diferentes lugares del mundo donde se ve la dosificación las diferencias que hay entre gente de diferente peso y permanentemente se va haciendo farmacovigilancia se va siguiendo estos pacientes que participan de los ensayos para que empiece la fase 4 que es la fase en la que el producto está en las farmacias o en los hospitales ya es una opción terapéutica más ya sale al mercado pero la farmacovigilancia sigue se sigue estudiando esos pacientes cuando un producto es nuevo durante mucho tiempo cualquier cosa que aparezca hay que reportarla para muchos pacientes que no tienen tratamientos aprobados los ensayos clínicos son opción terapéutica hace muchos años había una actitud tremendamente prejuiciosa respecto a los ensayos clínicos y entonces la gente decía no pero porque se sentían conejillos de india claro y no quieren probar cosas raras en la gente no quieren desarrollar drogas y eso es muy bueno y se pueden hacer con muchísimo cuidado por lo que son los protocolos de cuidado de cuidado bioético o sea hay consentimientos informados rigurosísimos pasa que también es cierto que hay pillos y gente que no los respeta pero nosotros las organizaciones serias de pacientes tenemos que trabajar para que los ensayos se produzcan se hagan es ridículo estar hablando de los ensayos como si fueran una amenaza o algo a lo que hay que temer y Florencia por ejemplo podemos decir que se están ocupando en diferentes partes del mundo no digo acá desde la Argentina realmente estudiar los tipos de enfermedades poco frecuentes si hay un boom muy grande yo pienso lo siguiente el médico no puede descubrir en un paciente una enfermedad que no se la han enseñado entonces si no enseñamos al médico el médico no puede decir esta persona tiene fiebre mediterránea familiar por ejemplo que es la enfermedad que me descubrí yo que los oyentes están cansados seguramente de escucharme pero soy maestra también y la letra con sangre entra entonces yo no puedo agarrarme con la cantidad de médicos que me vieron durante toda mi vida y decir yo en Google descubrí la enfermedad pero yo pienso que soy una privilegiada primero porque soy periodista científica segundo porque soy una cabezadura tana por más que tenga o sea la sangre de Italia que por eso los italianos y españoles formaron nuestro país ¿no es cierto? somos una una raza un conglomerado de razas y no se tiene en cuenta es moneda corriente para los países del Mediterráneo tener esta enfermedad y acá en la Argentina eso no se toma en cuenta y peor aún porque no todos los pacientes tenemos los mismos síntomas entonces vos que no viste tanto con estos temas y tanto sabes y sos muy conocida en el ambiente de la CEPOF ¿cómo podemos hacer para unirnos y que realmente en la facultad de medicina en la academia de donde tenga que salir haya un curso por grado o que se conozcan esas 8000 enfermedades poco frecuentes que se cree que existen? mira no es necesario conocer las 8000 sí hay que sospechar que uno quizás no está ante lo que en principio parecería nosotros preferimos médicos que puedan trabajar con su incertidumbre y se está promoviendo cada vez más esto en la formación académica moderna el médico canchero que te dice yo tengo 30 años haciendo esto lo tengo clara esto lo vi 40 veces a mí no me sirve mi hijo estuvo 7 años sin diagnóstico paseando por todos los consultorios caros de los popes que me decían que mi hijo no tenía nada y fue un médico joven que se animó a dudar el que nos permitió arribar al diagnóstico de Felipe y eso pasa para con todos pero de alguna manera hubo algo que bueno que vos planteaste cuando hablabas de la imposibilidad de amamantar yo creo que que las enfermedades poco frecuentes nos han permitido a los sujetos que participamos del mundo de la salud casi como si fuéramos así unos clientes que desde afuera tocamos la ventana che doctor che laboratorios che poder político nos han permitido entender lo imprescindibles que somos y empoderarnos vos fijate vos dijiste muy claramente algo que es cierto que es que yo le di me costó porque es terrible eso viste porque viene el mundo de los talibanes que te dicen pero es teta o nada no vos lo lograste absolutamente porque le diste amor porque estabas ahí conectada o sea la función es esa es desear hacer las cosas así ese lugar particular de tu experiencia de madre en hace yo creo que hace 20 años no tenía el apoyo y la mirada social que hoy tiene yo creo yo creo que hoy todos los que estamos en el campo paciente sabemos que el otro si tiene buena leche y si tiene amor es escuchable es entendible y es parte muy importante del debate entonces cuando me pasó con un papá que le habían dicho que su hijo tenía Stargard lo mismo que mi hijo y él me vino a ver por eso y yo digo mira la verdad que lo que vos me estás contando me suena medio raro a mí tampoco me parece Stargard me dice estudiamos un tiempo así y como él insistía y todos los médicos decían no, no, no es Stargard seguro que es en algún momento le dejamos de dar un poco de bolilla hasta que él vino un día y dijo yo tengo miedo yo tengo miedo de mi hijo que tenga un tumor en la cabeza entonces lo que hicimos fue bueno mañana hagamos una resonancia consigamos un orden para una resonancia el chico tenía una papa en la hipófisis un cráneo faringioma que hubo que operar dos veces ya hacerle rayos y la intuición del papá no era una estupidez no era que el tipo o sea uno puede ser paciente y ser una persona muy piola lo que pasa también Flor es el hecho de que en 7 minutos que te da una obra social o una prepada o en un hospital que está lleno de gente el médico ni siquiera puede hacer digamos preguntarle de qué falleció tu padre o qué enfermedad padeció tu familia etcétera etcétera y están en el aquí ahora que ni siquiera revisan al paciente ni siquiera toman la presión porque ya tienen una cola afuera y ese paciente está mal atendido desatendido porque a la próxima digamos visita le lleva una bolsa de estudios y no fue escuchado esa bolsa de estudios me pasó a mí ¿está? y de otra manera porque yo tengo mucha gente amiga en el medio de tantos años empiezan a sacar empiezan a sacar y tiran todo en el escritorio y no tienen ni tiempo de juntar porque ya está entrando el otro paciente y uno tiene que agarrarse todos los estudios en la mano y salir y decir no lo vio no lo vio entonces la última pregunta que te puedo hacer es ¿cómo nos podemos unir? ¿qué podemos hacer en cuanto a la CEPOF que es el digamos el título convocante para que esté capacitado el profesional? mira bueno muy bien nosotros estamos proponiendo un montón de instancias nuevas de participación en la formación de las currículas médicas o sea los médicos tienen que tener formación en genética que hoy la verdad es muy pobre en el primer año ahí tienen muy poquito tiempo de formación genética y hay una cantidad de cuestiones que están cambiando por suerte por la presión de los pacientes y también por el entendimiento del mundo académico pero hace falta política pública de Estado vos sacaste el tema de cuando vino la reina y la primera dama la verdad es que más allá de que yo participé de la situación indirectamente lo que quiero decirte es que a nosotros nos sirve todo lo publicitario que se haga hasta las cosas más estúpidas pero no se trata de eso no se trata de eso honestamente estamos totalmente desprotegidos nosotros creemos que es necesario tener un ministerio fuerte ¿cómo podemos hacer desde las asociaciones? bueno nosotros estamos armando la alianza argentina de pacientes para todos los pacientes no solamente para la CEPOF porque la realidad es que muchas enfermedades que históricamente han sido tratadas como prevalentes en la medida en que avanza la medicina de precisión necesitan un tratamiento muy ultra específico en relación a una mutación puntual entonces yo tuve cáncer de mama el cáncer de mama van a decir es una enfermedad prevalente pero cuando vas a ver la mutación específica de cada paciente con cáncer de mama te das cuenta que en realidad estás hablando de un montón de entidades distintas la medicina va hacia la medicina posgenómica la medicina de precisión que es el futuro y es el presente de las ciencias de la vida de las ciencias médicas va a que todos los tratamientos van a tener que ver con los tratamientos terapias génicas líneas celulares o sea estamos en un mundo donde todas las patologías pueden ser entendidas como patologías poco frecuentes la federación que podemos hacer yo hoy no estoy en la federación tenemos un grupo de pacientes que participa o tres grupos de pacientes que participan de la federación pero básicamente te pido mil disculpas de la alianza ah no la alianza lo que queremos hacer es una organización totalmente horizontal donde funciona como un club de idéntica participación ese fue un concepto que queríamos instalar porque el darwinismo de que las más prevalentes son las que reciben atención se dio siempre aún entre las EPOF si vos tenés una asociación importante porque tenés plata o porque tenés un tratamiento entonces un laboratorio te da plata te va mejor que la pequeña patología que no hayan 5 de pelota que podemos hacer yo invito a que todo el mundo me llame yo paso mi teléfono por todos lados dejo mi mail por todos lados patología que quiera sumarse a la alianza nosotros trabajamos para cooperar estratégicamente en relación a las necesidades de cada enfermedad de cada grupo de pacientes o paciente único digamos que a nivel gubernamental ministerio de salud secretaría de salud o ahora que están con el Conect no se puede hacer nada porque yo te entiendo vos te vas a cargar de trabajo pero el médico va a seguir sin conocer las enfermedades no, no, no nosotros tenemos una ley que es la 26.689 que se tiene que cumplir hay que hacer registros de patologías ¿quién lo hace el registro? el registro lo tiene que hacer el médico pero tiene que haber que haga una política de promoción de estos registros y que sea el que genere la base donde vos vas a estar anotando la data y la garantía de que esa data va a estar propiedad en la Secretaría de Salud de la Nación están esperá que te cuente están armando un registro nos presentamos y ese registro es privado ¿para qué sirve? no, no yo ni hablo o sea por una cuestión de veda no hablo de lo que pienso no, no, no es excelente adelante una consulta digamos desde lo lógico cuando existe un registro en los registros primero públicos abiertos segundo son de denuncia obligatoria claro y se anonimiza la data particular y se anonimiza la data particular pero un médico que trata a un paciente tiene la obligación de cargar sus datos que tiene tal me imagino el sentido común básico que tiene tal enfermedad y el paciente el derecho y la obligación de saber que forma parte de ese registro y que está incluido totalmente en Monteverde te hago una pregunta que tengo que cortar más cosas no me pueden más señas no me pueden hacer Monteverde en el hospital Garrahan ¿existe este registro que estás hablando? no hay de nuevo los registros no deben ser en mi opinión nunca particulares tienen que ser gubernamentales y estatales te doy te doy un ejemplo que nos vamos a referir muy pronto el registro de diálisis procuración y trasplante el famoso Sintra Incucay Sintra que es una página web abierta y pública de carga obligatoria para el médico que trata a un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada de diálisis o trasplante y abierto hacia el paciente y la comunidad el paciente sabe que está en el registro sabe su situación y aparte tiene datos que son la central de reportes que son públicos vos querés tener acceso a data la tenés como ciudadano común pero no son todas las especialidades ¿hacemos el corte? no adelante por favor vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio cedido por la dirección nacional electoral no voy a dejar de plantear el problema de la provincia de buenos aires porque me da vergüenza que vayan a la provincia de buenos aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de buenos aires y que no abren la boca para defender tu provincia tiene voz graciela camaño no se calla graciela camaño diputada nacional por la provincia de buenos aires consenso federal ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral frente a la justa y la pobreza que impone el fmi la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores las mujeres y la juventud en provincia de buenos aires maría fernanda urcola diputada cuarta sección lista 505 frente de izquierda unidad ONFIT la primera cadena de gimnasios low cost premium de la argentina www.onfit.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación e-cometes podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación e-comedios espacio cedido por la dirección nacional electoral quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis Cristina piensa que soy muy conciliador es cierto pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar soy profesor de la uva y me gusta pasear a Dilan soy un tipo común quizás por eso es que puedo entender tus problemas hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando tenemos la fuerza para hacerlo hay futuro para vos hay futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 celeste y blanca 2 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-1220 si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail tomen nota hablemostesalud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página triple doble punto hablemostesalud punto com punto ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires provincia entre todos podemos más profesora Karina Uranga Cosmiatra tratamientos faciales y corporales personalizados para contactarse 011 69 68 1112 o vía mail karina auranga arroba hotmail punto com y continuamos con hablemos de salud la verdad que es interesantísimo mientras ustedes escuchan las publicidades las charlas que tenemos entre los profesionales que hoy nos acompañan realmente todos todos excelentes profesionales bien ya estamos con la doctora María Lidia Monteverde ya la presenté ella va a hablar de trasplante renal contanos Monteverde como o sea en que año comenzaron los trasplantes en la Argentina aproximadamente hace muchos años los primeros vos por favor una ayudita doctora licenciada Mosler mira yo creo que en la década del 60 en el instituto Alfredo Lanari fue el lugar donde se hicieron los primeros trasplantes y eran trasplantes de riñón de riñón y uno de los pediátricos fue mi hermana casi diría que uno de los primeros en el año 74 el doctor Rodó y el doctor Martín estuvieron en el equipo de trasplante de mi hermana que venían de nosotros éramos de Río Negro veníamos de Río Negro ella vino primero a Casacuna de Casacuna al Sanatorio de Antártida al Sanatorio de Antártida a Lanari porque tenían ya en el Sanatorio de Antártida iba a ser el primer caso de trasplante de donante vivo y en Lanari ya había antecedente adulto entonces mi mamá prefirió llevarla a Lanari donde había el antecedente adulto diciembre del 74 Claudia Mosler está contando su experiencia no, no así saben el nombre no quiero olvidarme de nadie porque después pero centros importantes que sin ninguna duda merecen ser recordados y son el Instituto Lanari el Hospital de Clínicas el Sanatorio Güemes la Fundación Pombo fueron en mi humilde entender el Hospital Italiano el Argerí después los pioneros y el Garrahan después ¿y cómo fue la primera experiencia o las primeras experiencias dentro del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan? Miran yo hice la residencia inicialmente en el Hospital Gutiérrez y cuando se inaugura el Hospital Garrahan ya tenía más de 30 años y yo estaba entusiasmadísima por poder incorporarme siempre en el ámbito de un hospital público yo amaba la asistencia de los más necesitados desde que nací eso pero poderme dedicar a la atención de chicos que padecían de problemas renales y que hasta en esa época no podían tener acceso a un trasplante renal pasaban mucho tiempo el diálisis no había trasplante y la idea es que recibían tratamiento conservador y algunos llegaban a dializar pero bueno la sobrevida de un chico en diálisis es muy mala e inferior así que los datos eran tristes había diálisis perdón diálisis un muy lindo grupo de diálisis y trasplante en los sanatorios en el sanatorio Wemes en el hospital italiano pero a nivel público no existía así que para mí fue una oportunidad y un privilegio poder estar en el hospital desde el trasplante número 19 ahora como equipo de trasplante llegamos al 938 el sábado así que bueno una alegría una alegría un camino recorrido y por recorrer todavía muy lindo muy lindo y lindo no quiere decir fácil pero desafiante y bueno un privilegio en Monteverde se ha hablado mucho con respecto al tráfico de órganos ¿no es cierto? ¿qué podemos ayudar a la gente diciendo qué cosa? creo María que en Argentina no sé si es una de las pocas porque uno dice pocas según ninguna duda no son pocas las cosas que están bien pero esto la distribución de órganos en Argentina la procuración de órganos en Argentina siempre uno nunca puede decir está bien sino siempre algo siempre es pasible de mejora siempre se puede mejorar pero en cuanto a la ética creo que de nuevo yo a esta altura de mi vida hay pocas cosas con las cuales pongo las manos en el fuego esta es una es transparente e incorrupto la ética es no sé desde los fundadores y continuando actualmente y Dios quiera siga así es impoluta la distribución es transparente la distribución tiene un reglamento que se sigue a rajatabla que se explica y que bueno nadie 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 duda de él Monteperde en cuanto a la donación ¿cómo funciona? mira la tasa de donación en nuestro país felizmente porque más allá de un estado de felicidad sino gracias al trabajo de todos de todo un equipo de salud de toda la comunidad se encuentra en aumento en el presente por ejemplo al mes actual llevamos en el año 2019 datos de INCUCAI de esta mañana una tasa de donación de 12.9 donantes por millón de habitantes y por año el año pasado llegamos casi a 16 15.9 si nos comparamos con España estamos muy mal España supera el 40 en América Latina somos uno de los países pioneros entonces el mensaje es para qué queremos llevarnos algo cuando dejamos esta vida que no vamos a usar los árboles los dejamos acá antiguamente no se permitía que no fuese un donante de familia ahora no hace digamos ahora existe y hace años existe la ley Justina el año pasado lo ratifica la existencia del donante presunto todos somos donantes presuntos salvo que previo al morir digamos que no queremos donar que tenemos todo el derecho de hacerlo pero somos presuntos y está bueno Más de una vez bueno vinieron diferentes profesionales entre ellos Oscar Inventarsa a hablar de la donación y para que uno pierda digamos el miedo que el tráfico realmente no existe ¿cuántas personas intervienen por ejemplo para conseguir un un órgano mira yo te contesto con una oración que me parece que ilustra ¿no? un donante puede donar hasta siete órganos diferentes entonces vos pensá Ana María ¿cuántas personas intervienen? ¿dona córnea? ¿dona hígado que se puede partir? ¿dona corazón? ¿pulmón que puede ser biunipulmonar? ¿dona ririones? ¿dona piel? ¿dona tejido esquelético? ¿páncreas? la verdad no tengo el número exacto pero imaginemos que son muchísimas claramente identificables y pertenecientes a cartílago a equipos de trasplante o sea que con una persona muerta ¿no es cierto? dejo de ser persona con muerte encefálica yo te corrijo con muerte encefálica esa es otra porque una una película hace treinta años atrás que causó estragos que cada vez que yo recorría el hospital Garrahan fue para esa época parecía que yo estaba caminando por el memorial porque describen un hospital como tantos otros hospitales donde pasaban realmente la película la digamos la venta de órganos y eso hizo mucho daño a nuestra sociedad mira la venta de órganos en Argentina no existe en el mundo no debemos negarlo que existe el tráfico de órganos lamentablemente y esto aceptado por las organizaciones de trasplantes la TTS que es la organización de la sociedad internacional de trasplante se sabe que existe y se sabe que se combate la gente digamos yo te doy un ejemplo claro y eso lo mencionan la gente que llega a Europa desesperada desde países que no viven muchas veces para vivir dona sus órganos y eso debe ser combatido y eso negarlo es un problema serio el problema está entonces minimicemoslo acá gracias a Dios y a los argentinos y a los no argentinos a los que vivimos en este suelo el INCUCAI se encarga de políticas de ablación procuración y distribución de órganos de una manera ejemplar la última pregunta te hago porque sé que te tenías que retirar a las 45 y son 12 49 gracias si te pido mil disculpas no te pude cortar porque es muy interesante lo que estás contando por ejemplo sabemos que existen pacientes y no todos reaccionan de la misma manera pero hoy en día el hecho de trasplantar un riñón un posoperatorio cuanto dura tanto para el que lo dona como para el que lo recibe estamos hablando de un trasplante con donante vivo yo te por ahí te te digo algunas cosas que más allá de que me las preguntas me parece importante compartir mira yo soy pediatra yo soy pediatra y nefropediatra o sea mi pasión son los chicos chicos para el INCUCAI por la ley argentina son aquellos pacientes menores de 18 años la pregunta es ¿cuánto pesan en la lista de espera los chicos los chicos son pocos son 2% entonces no tiene enfermedades raras como dijo Flor pero son poquitos también en una lista de espera de 9.000 pacientes y 7.000 pacientes en lista de espera de un riñón no llegan en este momento yo los contaba porque siempre son parecidos siempre el 2% 1.9 2.1 o sea muy poquito demos prioridad a los chicos ese es el mensaje el INCUCAI ayuda el tiempo en lista de espera es corto desde que se inscriben estamos hablando de medianas de promedios de 6 meses pero lo que siempre tardamos los nefrólogos yo paso el aviso es el estudio de estos chicos y el ingreso a diálisis los pacientes pediátricos con insumiencia renal crónica la ley dispone cosa que eso es importantísimo recalcar lo que se pueden trasplantar sin diálisis previa antes de llegar a requerir diálisis si con la enfermedad avanzada porque hay pocos riñones para muchos postulantes si es un bien escaso pero los chicos tienen prioridad entonces el aviso parroquial que quiero dejar es si nosotros en la comunidad sabemos que un paciente tiene insumiencia renal derivemoslo precozmente a centros especializados en el tratamiento de chicos con enfermedades renales y que ofrezcan la opción de trasplante y hay 500 chicos en diálisis en este momento en el país y uno desearía fervientemente que la tasa esta cantidad de chicos baje drásticamente y que si llegan a esta realicia sea por un corto periodo nada más muchísimas gracias y bueno no faltará oportunidad para que nuevamente esté con nosotros buenísimo vamos al corte por favor el objetivo de hablemos de salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas carreras presenciales y a distancia con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón y continuamos con Hablemos de Salud excelente la charla de la doctora Realmente Monteverde y ya estamos con Claudia Mosler que ya la presenté y nos va a contar su historia de vida ¿cómo te va Claudia? Hola María bueno mi historia de vida comenzó desde muy chiquita a los 8 años que me diagnosticaron mi insuficiencia renal crónica con tratamiento hasta los 12 años cuando ya no alcanzó el tratamiento y necesité necesité entrar en hemodiálisis trisemanal 5 horas en aquel momento los equipos de diálisis eran otra cosa diálisis muy difíciles en pediatría vuelvo a repetir la diálisis es te abate porque es un cuerpo muy chiquito porque es con mucho cambio metabólico con mucha entonces la verdad es que es un proceso muy difícil en pleno crecimiento o sea es un proceso yo estuve en diálisis desde los 12 hasta los 15 años tres años donde fue muy difícil 34 años y ahora y ahora a punto de cumplir 50 34 años de trasplantada el 5 de septiembre que viene 34 años de trasplante como me preguntan siempre con el mismo sí con el mismo soy así como una de las patriarcas no somos muchos los de tanto tiempo lamentablemente las estadísticas siguen dando una sobrevida entre 10 y 15 años del trasplante pero yo estoy muy en contra de que esas estadísticas lleguen al paciente porque me parece que lo psicoemocional juega un papel fundamental en el desarrollo y en el aprendizaje de transitar esta vida en el proyecto de vida entonces una de las cosas que nosotros más luchamos es el hecho de que de que no se le den números de que no se le den no se les ponga un techo sobre todo a los chicos ¿no? al adulto tampoco pero muy en particular a los chicos que ellos tienen que forjar su proyecto de vida en base a esta historia esta historia que hay que aprender a vivirla porque no es ni mejor ni peor es diferente es diferente con sus cosas con la medicación con los cuidados con los estudios con los controles y con esta cosa de que pasa como con las enfermedades frecuentes que mucha gente todavía desconoce por más que la gente habla mucho de trasplante en los medios de repente te vas a encontrar con un médico en una guardia en Pinamar que te dice te trasplantaron un solo riñón y vos decís me quedo me voy corriendo entonces ¿un donante vivo tuviste? no un donante cadavérico como les había contado antes mi hermana mi primera hermana recibió el donante vivo de mi mamá en el año 74 nosotros somos tres hermanas trasplantadas y otra que falleció ya con diagnóstico de insuficiencia renal crónica o sea que en el año 69 antes todavía así que por eso también lo que dicen es que el donante vivo y las estadísticas del donante cadavérico son diferentes y son más avasalladoras por así decirlo y yo doy fe de que no es así y eso es lo que quiero contar y mostrar ¿el resto de tu familia? y el resto de mi familia tengo dos hermanas que no tienen problemas de salud ¿hijos? los hijos de ellas tampoco no, no, los tuyos ah, mi hijo tiene una patología de displásica de riñón displásico que bueno con Marta Monteverde que es su pediatra su nefropediatra justo ayer estuvimos en consulta viendo un estudio genético que le acabamos de hacer así que ahora tengo que ir a ver al genetista a ver que hay hay una prevalencia en la enfermedad renal pero como lo es no es malformación de vías urinarias como si era mi patología entonces hay todavía que seguir estudiando ahí es que hay una tendencia aparentemente familiar del problema renal que se manifiesta quizá de diferentes maneras claro recién me acaba de llamar el esposo de mi sobrina que vive en Río Negro de donde somos nosotros yo en este momento tengo en diálisis a mi sobrina y a su hijo mi sobrina tiene sus dos hijos trasplantados uno de ellos perdió el órgano en la etapa de transición una edad difícil donde pesa mucho ciertas cosas y hace que los chicos se sientan bien estén bárbaros dejen la medicación y lamentablemente en la parte renal eso es terrible y muy rápidamente se pierde la adherencia al órgano ahora Claudia igualmente hay casos que con un solo riñón no se puede vivir sí, sí es más los donantes vivos de los que fueron que donaron para trasplante viven mi mamá vivió después de donarle a mi hermana vivió hasta a los 74 años y perfectamente con su riñón con algunos cuidados un poco más pero bueno lo mismo que nosotros que al trasplantarnos nos trasplantan un solo riñón y vivimos en mi caso 34 años yo tengo un tío bueno tenía un tío que lo trasplantaron de riñón creo que a los 40 y vivió hasta los 104 años entonces falleció de otra cosa sí, sí, sí realmente es muy importante y da muy buenos resultados el trasplante como el trasplantado de hígado que con un trocito de hígado simplemente que uno puede llegar a donar así que tiene que ser familiar directo se puede vivir perfectamente porque se va desarrollando después el hígado bueno lo interesante es que armaste una asociación contanos la asociación pediátrica de trasplantes soy la presidenta la verdad es que tenemos esta semana estamos celebrando muchas cosas muchos logros positivos para acompañar a los pacientes trasplantados a transitar esta historia como por ejemplo acompañar a una chica que desde la parte de escolarización la habían dejado libre presentando certificados y todos y la verdad que pudimos intervenir a través de la jefatura de inspecciones de educación y pudimos lograr que le adapten un programa de estudio como se merece porque ella lo necesita porque ella lo que más quiere es poder terminar sus estudios secundarios es su derecho es su derecho aparte pero bueno pero no saben lo que tuve que luchar mucho pero por suerte con el respaldo de la situación lo pudimos lograr estamos haciendo un proyecto de capacitación porque nosotros tenemos muchas dificultades de reinserción laboral entonces nos dimos cuenta que por ahí también no tienen tantas herramientas para en el momento de la inserción laboral entonces implementamos un proyecto de capacitación ayer entró nuestro primer trasplantado a un curso de capacitación de seguridad y higiene en el sindicato del plástico y estamos felices de haber logrado eso y de acompañarlo porque lo vamos a seguir acompañando en todo el curso para que lo pueda terminar Claudia yo me quedaría ahora charlando con vos pero esto la verdad que es un programa que da para tres programas más desde ya sabés que te invito ya viniste pero si quiero que dejes un mail para que la gente se ponga comunicación con vos el mail o una página lo que vos nuestra página de facebook es asociación pediátrica de trasplantes lo mismo en instagram y bueno y la verdad es que si mandan unos mensajitos y me buscan cualquier cosa Claudia Mosler y yo voy a asistir y ayudar a todos los que pueda porque así lo hago muchas gracias donar órganos es dar vida exactamente muchísimas gracias muchísimas gracias los que nos están escuchando muchísimas gracias a ustedes por estar al lado mío pero lamentablemente me pasé 39 segundos si no puedo muchísimas gracias un beso grande grande desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios adiós adiós